En el corazón de Boyacá, donde el sol acaricia con calidez, se alza el municipio de Aquitania. Fundado el 26 de junio de 1777 por Fernando de Vargas, inicialmente recibí el nombre de Pueblo Viejo. Este nombre fue cambiado inspirándose en la región francesa de Aquitaine, cuya abundancia de aguas evoca el paisaje local. Aunque los pobladores resistieron el cambio durante un tiempo, la belleza natural y la rica historia del lugar quedaron impresas en su nuevo nombre. La cebolla es el orgullo de Aquitania, un cultivo que Juvenal Rosa se introdujo en 1958. Este vegetal se ha convertido en una fuente vital de ingresos para los habitantes, transformando los campos en vastos océanos verdes. El crecimiento en la producción ha otorgado a Aquitania el prestigioso título de Capital Cebollera de Colombia. Un reconocimiento que los campesinos portan con orgullo y dedicación, reflejando su arduo trabajo y perseverancia. Además de la cebolla, la Laguna de Tot añade un atractivo turístico inigualable. Sus playas de los Arcos y la península, junto con las Islas de San Pedro, La Custodia y Santa Elena, ofrecen a los visitantes paisajes de ensueño. Aquí, el turismo se convierte en una fuente complementaria de sustento, enriquecida por la cría y venta de trucha arcoiris, una práctica introducida en la década de los 40 y ampliamente comercializada en la región. El espíritu de Aquitania se refleja también en su arquitectura y lugares de devoción, como la Basílica Menor del Señor de los Milagros. Esta iglesia, situada en un mirador natural al nororiente del municipio, es un centro de fe y peregrinación. En enero, los habitantes celebran festividades en honor a su patrono, donde la comunidad se une en actos de devoción y alegría. La artesanía en lana es otra de las joyas de Aquitania, especialmente en la vereda de Toquilla. Aquí, pobladores dedican sus esfuerzos a cultivar papa y a la elaboración de cobijas, ruanas, gorros y guantes de lana. Estos productos artesanales no solo representan una fuente de ingresos, sino también una manifestación de la rica herencia cultural de la región. La gastronomía de Aquitania, influenciada por los recursos locales, es otro atractivo para los visitantes. Restaurantes y hoteles en la zona ofrecen una variedad de platos boyacenses, destacando la trucha arcoiris. Esta integración de naturaleza, tradición y sabor crea una experiencia única para quienes exploran este rincón de Colombia. En resumen, Aquitania es un municipio que combina historia, naturaleza, agricultura y cultura de una manera excepcional. Sus cebollas y truchas, su fe y festividades, sus tejidos y paisajes conforman un mosaico de vida vibrante y resiliente. Aquitania es sin duda una joya de Boyacá, cuya canción resuena en el corazón de Colombia. ¡Suscríbete al canal!